Remix Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos sin cesar Donde la luna sea testigo de tu inocencia nada más Y en la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar Aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos Na 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 Los únicos besos que tu cuerpo me tiene Na 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 Un poquito lo que poco poco me detiene Na 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 Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo Na 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 Entrégate, por si mañana ya no te tengo Y me sentan buenas pañalías cuando ambos lo hicimos en mi cuarto Y allá en mi cuarto y los dos perdidos que en un viaje te miraba y te llevaba a lo alto Y allá en lo alto Un viaje a la luna si me lo pidieras de llevar una estrella Que a una quisiera pero todo cambió ya no me atrevo Pero todo cambió ya no me atrevo Y en mi cabeza que sigue dando vuelta Agua limpia mi pena y no te das cuenta No me digas que no me en el deseo Y no me digas que no si en ti lo veo Na 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 Lo siento como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 Un poquito loco y poco poco me entiende Na 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 Cuanto desearía que me quedara de tu tiempo Na 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 Entregate por si mañana ya no te tengo Y yo Sunday loco como si no lo conozco no su trampa y su banda y allí llega con suowery en malda incluso donde yo me enamoré Ya te goto sudando, gota con tu cuerpo y ya goto por llevarte donde nadie está viento No me digas que no, perdé el deseo y no me digas que no, si en ti lo veo Na 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 na, na 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 na, los uno no te sube que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 na, un poquito loco y poco a poco me detienes Na 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 na, na 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 na, cuánto desearía que me quieras de tu tiempo Na 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 na, na 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 na, entrégate y por si mañana ya no me tengo No digas nada, no me engañas, no notas tu mirada, nunca hace falta una dosis de mis besos Yo me miro en el espejo, aparece tu reflejo y al cortarme no te veo No pido nada, solo un minuto de mi tiempo y aclararme lo que siento por dentro Me ordena mi sentimiento y borrarte del sistema para ver si aún te quiero Na 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 na, na 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 na, eso es como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 na, un poquito loco y poco a poco me detienes Na 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 na, na 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 na, cuánto desearía que me llevas de tu tiempo Na 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 na, na 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 na, entrégate y por si mañana ya no me tengo Nosotros somos los duros, los duros, las duras, me tiras de grito, M Music, nosotros somos los loros, cantarilla internacional, satana el golden boy, Emil el poderoso, M Music, The Brain M DJ Lucas, Video Mix